presentamos las estaciones portátiles de respaldo de ugreen tienen dos modelos unos uno es de 1200 watts tiene una capacidad de respaldo de 1024 watts hora tiene seis salidas en corriente alterna y por el otro lado tenemos otro modelo de 600 watts con capacidad de respaldo de 680 watts hora estos equipos nos pueden brindar un respaldo en sitios remotos que funcionan muy bien para trabajos al aire libre también para el tema recreacional y es por ello que cuentan con un panel solar flexible que es capaz de flexionarse para ser transportado y cargar las estaciones en el lugar en donde estemos cuerdos contamos con dos modelos este modelo es de 100 watts pero tenemos otro modelo adicional de 200 watts que nos sirve para cargar ambas ambas estaciones portátiles